hola bueno pues estamos aquí en tres palos en la comisaría de tres palos y vamos a ver qué está pasando en el interior de la comisaría hay una campaña sobre sobre pues consulta no de la visión hay unos doctores especializados para hacer examen de la vista vamos a ver qué pasa adentro pues aquí están es tres palos es diabetico no es diabético ok lo revisamos quiero que pongan su barra aquí por favor le vamos a revisar su otro viendo al frente sin lugarse por favor no se mueva ahorita le voy a mostrar qué es lo que tiene ya ves cuántos años usted ya le habían comentado que tenía catarata no a dónde le dijeron eso es que solamente es con cirugía mire este tipo de problema trae usted no por eso es que en la ley pide ver en la instalación pacifica cristal y por sí así es en el día solamente con eso queda la para que uno me ha mejor solamente con su hola teo si te amo como bien ahí está el comisario trabajando así como debe de ser bien aquí en la comisaría estamos con este el doctor Enrique Lagunas para servirte soy optometrista y vengo de Taxco ah que bueno mucho gusto a qué se debe esta campaña o de qué se trata más bien creo que si es una jornada de salud nosotros de Taxco tenemos una óptica Hetzna que recorremos todo el estado de Guerrero ahorita estamos en las costas Costa Grande, Costa Chica realizando estas jornadas nosotros aquí podemos detectar cualquier tipo de problemas ya sea catarata, retinopatía diabética es muy importante que vengan los hipertensos diabéticos ya que podamos detectar este tipo de problemas personas que tengan ametropías que no vean de lejos, de cerca nosotros aquí les adaptamos sus lentes obviamente es un precio muy económico muy económico al mercado ¿verdad? claro que sí ¿y hasta cuándo va a estar esta campaña? vamos a estar hoy mañana de 10 de la mañana a 2.30 de la tarde y lo que es mejor traemos un retinoscopio tenemos un refractor donde nosotros podamos detectar cualquier anomalía o problema en el ojo ok así es, somos licenciados en optometría nos da mucho gusto que nos hayan visitado aquí en el poblado de Tres Palos y vamos a distribuir este video vamos a compartirlo en Facebook para que pues si no pudieron hoy mañana a partir de las 10 de la mañana nos da mucho gusto que nos hayan visitado gracias nos vemos gracias a todos si, bye